¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Rayon y vamos a jugar a Spectral Filter Un juego de terror que salió creo que ayer y parece interesante, así que vamos a ver qué onda Y acá arranca el juego con una ventana de fondo estilo de lazo fase Parece medio apocalíptico esta, no sé qué onda, me gusta igual, me gusta A ver, con el click izquierdo hago que esto se abra Uy, se mueve re lento Ah, pero con el derecho como que la empujo, bien, excelente Wow, te juro que la iluminación en los juegos hace que se vean mucho mejor Porque mirá, ese árbol ahí se ve medio pixeleado, medio choto Pero hay tan buen trabajo de iluminación que los gráficos se ven mucho mejor de lo que realmente son Así que un punto a favor para el que hizo el juego este que manejó la luz demasiado bien Wow, ahí está A ver, con tapo voy a ver el objetivo Órdenes, a ver, el técnico que vino antes que vos no pudo procesar el cuerpo Y falló en reportar el problema por 17 horas Como resultado de eso, el lugar se volvió increíblemente peligroso Encontrá el filtro que él dejó detrás Y usólo para procesar el cuerpo Ok, no entendí nada Notas El previo técnico avisó de que el filtro se encontraba en la oficina Bien El accidente reportó No, el reporte del accidente Ahí está Dice que el cuerpo se mantiene en el área de mantenimiento Perdón por mi traducción mala, pero hago lo que puedo, gente A ver, dice que hay que evitar correr, usar linternas O cualquier cosa que pueda atraer la atención Sos la única persona que tiene que estar presente en el lugar Eh, ok Evita todo aquello que muestre lo contrario Va a haber fantasmas entonces, se puede decir En el lugar este Va a haber fantasmas sin duda, gente Entonces, tengo que buscar un filtro Sea lo que sea Puedo correr, pero me dijeron que no corra Así que prefiero no correr, sinceramente Tengo que buscar un filtro Y con el filtro Uy, no Esto es malo, gente Con el filtro Procesar el cuerpo Sea lo que sea Mirá, acá no se ve nada, así que Una linterna sería bueno, por favor O una, no sé Una vela, lo que fuese Que me ayude a ver algo en esta oscuridad No vendría nada mal Oché pasos dobles recién No sé por qué Acá hay luz, mirá Oh, nice Y linterna Wow La uso con la F Como en todos los juegos Perfecto Nice A mí me dijeron que evite usarla Así que Yo la voy a usar igual Oh, está como parpadeando ¿Qué onda? Con espacio hago que evite Bueno, ahí está Quizás cuando te tiran muchos Porque está cerca El bicho ese Quizás, quizás No sé Todo puede ser La verdad que De este juego no sé qué esperar Es todo muy Es todo muy raro y falopa Buscar un filtro, sea lo que sea Para procesar un cuerpo de algo Y que acá estoy solo Pero que puede que haya más gente No sé Como una especie de fábrica esto, ¿no? Hmm Ok, eso no es nada importante parece Aunque hay un candadito Tampoco importa Nice Bueno, pero con luz es todo más lindo Todo más amable Algo importante por acá Que pueda llevarme Una caja La caja, la caja Bien Me dijo que en la parte de oficinas Estaba el filtro Yo acá No veo ningún filtro A ver Con F quieren que mide el nuevo objetivo Esto es igual que antes, ¿eh? No hay nada nuevo Así que todo igual Se me ocurre que quizás El bicho que me persigue Sea ciego Y por eso Eso Que me dice que no corra Pero a la vez Me dice que no use la linterna Así que no entiendo por qué No debería poder usarla Si fuera ciego No sé Estoy confundido, gente Confundido Asustado De todo un poco Dejá de tiquilar todo el tiempo A ver Estoy en la planta Para acá adelante Ah, ese es el camino para las oficinas Perfecto Nice Oficinas Ok, esto no tiene perilla No se abre That's bad Bien No hay nadie Lo que puedo hacer entonces Es Este No sé O sea Yo me hago del inteligente Como que entiendo esto Pero no lo entiendo La verdad Soy muy tonto Para ver mapas Vieron como la peor linterna del mundo Titila Se le va la luz Todo el tiempo O sea Una peor No encontraron Ni de casualidad Basta Linterna de mierda Esto no tiene Ni siquiera perilla Nice Ocho un ruido de puerta No sé qué pensar Ni idea Voy a seguir avanzando Tranquilamente Y listo ¿Filtro? No Es un libro que dice Don't panic No tengas miedo Ah, bueno Voy a intentarlo Acá está todo rojo No sé por qué Ah, es el lugar de mantenimiento Acá estaba el cuerpo Pero igual no puedo Agarrar el cuerpo Sin el filtro Ese es el tema Pero creo que Del lugar de mantenimiento Conectaba con la oficina Donde estaba el filtro No sé No sé, gente Me hago el que sé Para parecer inteligente Pero no sé nada Soy como Aristóteles, boludo Yo solo sé que no sé nada A ver Son todos lugares Sin manijas Bien, esto me debería llevar A las oficinas Si mal no recuerdo Por acá Ahí Bien Eh, quizás hice algo Quizás soy más inteligente De lo que siento A ver No, sí Lo único malo de este juego Es que las puertas Son una porquería Se abren muy mal Mirá, no puedo abrirla, boludo Dios mío O sea Ahora me da igual Porque no me sigue nada Pero cuando me sigue el bicho Si la puerta Me trolea tanto Eh, va a ser un tema Complicado De manejar No hay nada No hay señores Del filtro Que por lo que entiendo Del filtro es una cajita Media Está bloqueado esto La puerta abierta Algo por acá Escondido No Voy a pagar la luz Porque escuché Una especie de suspiro De fantasma Sí El filtro es un cuadradito Con un botón rojo Es como una especie De grabadora Uy, no La puerta, mirá No, no La puerta La puerta No, estoy cogido No, no Estoy cogido Me voy acá Ya mismo Uy, se movió sola también No, bueno 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 Empiezo A tener miedo Empiezo A temer Por mi vida Empiezo A sentir Que no estoy solo Igual Me hacé Buscar a mí Un filtro En este lugar Yo no encuentro Nada, boludo O sea Para mí Estoy igual Esto Uy, no No Acá ya vine antes Acá ya vine antes Tengo que volver Tengo que volver Es como muy Laberíntico El lugar este Muy laberíntico Fuera de joda Ahora hay dos chances ¿Uno es muy laberíntico O yo soy muy tonto Para seguir Indicaciones Que Eso era como Una opción Más fiable Eso Pero bueno Quiero pensar bien De mí mismo Bien Acá fue donde estuve Recién Tan perdido No estoy Perfecto Y acá fue el cuarto Donde me cerró la puerta En la jeta Y se ponen Y se ponen también Cosas Wow Este cuarto Es lo peor que hay Ese cuarto No vuelvo más Por nada Del mundo Oh, mira esto Está bloqueada Interesante Ahora Acá hay un mapa Estoy en las oficinas Y ya sé Me di cuenta Bolido Ok Si bloqueado Eso Perfecto Oh El filtro Lo encontré Lo encontré Lo encontré Bien Y ahora Tengo que ir al lugar De mantenimiento Abusar del filtro Quizás Esa es la parte mala La parte en la cual El mausto Se enoja conmigo A ver Mantenimiento Cerrado por acá Luz roja Que creo que estuvo siempre Pero Me da malas pinas La luz roja Pígalo Mira El cuerpo Ey Rápido Nice Bien Que que espere Yo no puedo esperar Mucho Que digamos Porque está Siguiendo Me de acá El Dragon mágico De los sueños Yo me voy a mirar Yo no me pienso Quedar al lado Del cuerpo Ese No 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 Señor Escuché Pasos Escuché Pasos Oh No No la concha Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Ahora el bus Por las dudas Me quedo en la oscuridad Soy como Batman Boludo Soy Batman 2 No me pienso No me voy a mirar Por favor Por favor Gracias Yo hice mi trabajo Puse el filtro Es tiempo de irme Yo cumplí Yo cumplí con lo que el otro empleado no hizo Igual creo que me tengo que quedar cerca Pongo en la concha Que ponga el poder de nuevo Ay No 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 sé No sé ni dónde está el gozo del poder Así que Imaginate Boludo Escucho a alguien caminando Atrás mío Apague Apague todo Gente Hay algo ahí Enfrente mío O sea No se ve nada Pero Lo escucho suspirar Apague todas las luces No se ve nada Está todo negro Aviso Bien Avanzo 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 Oh Shit No avanzó nada Había un fantasma ahí Sí, sí Llegó a ver Si quizás por la Grabación Pero había un fantasma parado ahí Caminando lentamente Que debe estar bloqueando El lugar del poder No Acá no es No importa No importa Todo es mejor que eso Todo es mejor que eso Todo es mejor que eso Gente Todo es mejor que eso Creo Espero No sé ni dónde ir igual La verdad Así que O sea El lugar donde estaba el poder No sé dónde era Mira acá Oh Ahí está el bicho Está el bicho Está el bicho Es una especie Una especie de sombra Mea rara Que camina Porque en el video No se vea Del todo Está por ahí dando vueltas Es como muy oscura Y transparente O sea No se ve bien Pero Da vueltas por ahí Mea Creo que es por acá Creo que es por acá Tengo fe Que es por acá Que porón Estas puertas de mierda Bol Que puertas de mierda Que tiene este juego A ver Planta Tiene que estar por acá El lugar del Oh la concha Creo que estoy medio Como atrapado acá Porque está el bicho Parcando vueltas Oh Shit Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí El bicho El compi No me cierre las puertas Forro Ok Creo que es por acá Bien 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 Creo que es por acá Creo Espero Dame el peor Sistema de puertas Que tengas No se diga más Acá está Donde queda esta porquería Boludo Por favor No No me pongas Golpecitos de mierda Estoy subiendo por inercia Yo no sé De dónde estoy yendo Boludo Si Oh hermoso 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 Pudo haber sido peor Pudo haber sido mucho peor esto Llegó tiempo Me perdí mucho Pero El va aquí Y hay que volver En teoría Al guarda del cuerpo Entiendo yo Bueno Escucho como que las puertas Están como abriendo Atrás mío Así que me voy a estar siguiendo Por la espalda No me quiero dar Ni vuelta Boludo Sí Me está siguiendo El bicho este Me parece 100% Está todo como titilán Está todo muy raro acá En la fábrica esta No me está dando confianza Viste Pero bueno Ya está Sigo Como dice Eren Voy a seguir hasta Oh Shoot Estaba ahí el bicho Estaba ahí el bicho Caminando No me acuerdo por dónde era Boludo No me acuerdo por dónde era Tengo la peor noción De mapa Que existe En la historia De las nociones De mapa Tengo la peor noción De mapa Posible Tampoco es En serio Una mierda Es boludo Acá Nice ¿El cuerpo no estaba por acá? Sé que no Está acá Ay Lo encontramos El tema es sobrevivir El tiempo que falta Para que el filtro Haga lo que tiene que hacer Que no sé qué será Pero bueno Oh my god Está intensa esta mierda Está un poco intensa Dale filtro Por favor Metele pila Sigo todavía en proceso Pero cuánto tarda Boludo Es más complicado El filtro que conseguir Novia Boludo Es increíble Es increíble esto Igual En todo lo que va Del gameplay No corrí nunca Creo Increíble Sí Listo Listo Uy amigo Uy amigo Uy amigo Amiwis Amiwis Boludo La tensión De este juego De mierda Estuvo bastante alta ¿Qué onda? Uy ¿Esto qué onda? Es como el recuerdo Del fantasma Creo A ver Una especie de vía de tren Pero No parece vía de tren Hay alguien Hay alguien parado No, está como arrodillado Creo Me acerco lentamente a él Pero no sé qué va a pasar Por favor Screamer no Por favor Screamer no Por favor Screamer no Ola Ola Bien Ah Sigo acá todavía Oh my god Yo pensé que me liberaba ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿What the hell is going? Bueno La cosa esto No hace más flicker Así que eso es bueno No Ahí no tengo que ir O sí No sé ¿Dónde estoy ahora? Estoy en la planta No estoy en mantenimiento Tengo que ir a la planta No Sí De la planta Tengo que ir A la entrada Así que me conviene Buscar el lugar Que me lleva A la planta Ah Era por acá Era por acá Era por acá Después de 5.000 vueltas Me fui encontrando El trabajo está terminado Es tiempo de irnos Sí, bueno, dale No me deja irme No me deja irme ¿Por qué no me deja irme? What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me deja irme? Ah, es para acá entonces Espero ¿Scrimmer incoming? ¿Puede ser? Bien Volvemos a esta parte Música de fondo Media como de Culminación Así que Tendríamos que estar seguros Entiendo yo No debería pasar nada malo acá Bueno El juego estuvo Bastante Bastante bien Un poco raro el final Pero Me gustó bastante O sea Te da mucha tensión No hay screamers Y logra dar miedo Sin generar ningún tipo de Jumpscare Ni de rubio fuerte Así que eso lo valoro bastante Si hoy le gustó Dejen like Si no, no dejen like O un comentario O algo de eso En fin Adiós